que hay de nuevo pilotos vamos a echarnos una partida en él la segunda vez que ponen el modo arena obviamente para los que primera primera jugaron primera vez este la vez pasada usamos puro hangar de old school y esta vez es lo mismo pero supuestamente estamos usando la segunda generación entonces este precio por entrada de arena 100 100 100 de oro entonces vamos a ver qué que nos que nos salen bueno básicamente a ver qué hacemos en este en este modo en esta partida a ver si nos tocan puro no puro niño rata como dicen que roba kills no importa el chiste es ganar así es que vamos a ver primero lo que tienen que hacer es ver qué robots sacaron vamos a sacar este y vamos a darle esto para no me has mirado acá de aquí te estoy dando es mío y lo que tengo que hacer ahora es esconderme porque este venido delante me va a matar y ok como ven voy en primer lugar y ya salieron los demás a la vista entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de jalar para otro lado si no lo saben este cabrón buscando buscando la ley y ya casi me fue la mitad de vida más de la mitad a ver qué podemos hacer aquí a ver si no viene a buscarme otra vez este cabrón y si está terco que me quiere matar vamos a darle a su madre hey alguien me mató ni modos nos mataron dijo el otro así es que vamos a agarrar enseguida el lanzlo a ver qué tal funciona este cabrón y nos vamos a ir derechito a este otro lanzlo como ya tiene poquillo de vida me imagino que va a ser más fácil darle a su madre pero lo que no deben de olvidar es que tal vez ese jugador tenga buenos skills skills pues básicamente que como ya sabe que vienes hacia él tiene que aprender a defenderse y pues a la mejor forma sería escondiéndote disparándote de así como lo está haciendo de un lado donde no le donde no le no le hagas daño y miren como siempre está tratando de oír entonces pues lo mejor es como ya está dañado ay ahí viene otro cabrón ay viene otro lanzlo ay no mames mira hijo de tu pinche madre órale cabrón a ver quién gana vamos a ver ya 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 ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás por si no lo sabes atrás nos está esperando alguien acá papá ya que ya te están dando a tu madre te lo dije te lo dije te lo dije te lo dije ahí está me luché gané la partida no creo que le puedo ganar a este cabrón no mames 5,4,3,2,1 me chingo a la manche ok vamos a usar el golem a ver si nos va bien con este cabrón ahorita voy voy matando a dos y ahí viene un pinche lanzlo esos cabrones son difíciles de matar la mejor forma de matarlo sería metiéndose metiéndose a a tu escudo y de ahí darle pero pues yo traté de hacerlo con con el carnage y y si si le bajé algo pero pero me me este me si me si me si me hizo algo de daño este cabrón donde donde estas uy aquí dentro es el lugar ay aquí esta el primer lugar ay 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 va a ser muy chingón este cabrón que va a entrar es el primer lugar porque ya me mató digo ya llevas más de dos muertes vamos a ver quién gana esta partida vamos a ver quién gana no te vayas papá no te vayas no te vayas vamos a ver quién gana aquí vente dónde vas no huyes cobarde ay papá alguien me está disparando hijo de su piii pidi pidi bueno ni modo se nos mataron a los dos hey ahí nomás ok eso es como el soccer para los que les gusta el soccer como el dichoso caza goles nada más estás viendo a ver quién se descuida para chingártelo así más o menos funciona no sé quién es el que está aquí oh mi golem pobrecito lo siento mijo pero ante el carnage no eres pelea ay wey está duro este cabrón no ya ya me lo chingué ahora sí vamos por aquel cabrón en primer lugar que se crece que se crece que se crece hijo eso vamos a ver cuándo tiene ay yo llevo cuatro muertes este cabrón no tiene que tener escondo a su hijo ay wey ay wey ay wey ay wey ya se lo chingaron ya se lucharon a este wey por mamón se lucharon aquí estoy mi hijo aquí te vine a ver pelea ahí está ay ay estoy ando pinche furry furry de andar furioso ok mientras recarga mi escudo vamos acercándonos a este furry a ver si no los pueden chingar 2, 1, 2, 3 no creo que no lo vamos a ver o sea el 8 es el que va en tercer lugar no atrasito ay 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 no mames alguien me disparó y me amas queda puro furio aquí no manches no manches este me va a brincar me va a matar me va a hacer pedazos tal vez si tal vez no 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 brincó el cabrón se lo chingo te chingo papá te chingo este fue el que me mató vamos a ver si lo puedo ver a ver si lo alcanzo porque ya como ya no me queda un robot es este es ahí dijera el cantiblas aquí está el detalle y aquí el detalle no tiene de vida este ahí se lo chingo ahí se lo echo ahí se lo echo ahí se lo echo y aquel es primer lugar pues cuando se van a matar cabrones cuantos matan para tener un primer lugar este viene por mi o que vamos a ver si lo chingo abrete cabrón que nos joden vamos a darle a ver quien gana vamos a ver quien gana furia contra furia contra furia primero contra segundo lugar no me lo mates no me lo mates que sagrado uno de dos o me entrego a este o me chingo a este quien sabe me lo chingué ándele cabrón pero aquí voy a voy a ser muerto por esto ándele burro ya me chingo de atrás hijos de su madre bueno bueno muchachos pues estuvo buena la batalla por segundo lugar pues me dieron 150 de oro básicamente solo gané 50 porque por los 100 de entrada y 140 de estas madres que es bueno ok el vato que yo primero cuánto hizo de daño este cabrón miren solo hizo 815 de daño básicamente yo hice más que todos pero como este cabrón pues yo no sé si si yo hubiese matado otro más hubiese quedado en primer lugar como quiera que sea se llevó 300 yo 140 de oro y el tercer lugar se llevó 100 para los últimos tres primeros lugares solo se llevaron 140 de de sales y pues eso es todo gastan 100 dólares se llevan 140 si pierdes y pues hasta ahí entonces pues está divertido el modo solo pónganse las pilas hagan maten lo más que puedan y y diviértanse que es lo es lo mejor suscríbanse muchachos y hay que seguirle dando a este torneo que se está poniendo bueno bye no 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 no